Esto va para ustedes, que solo se llenan el bolsillo y favorecen a los empresarios con sus leyes Mientras que el pueblo padece Ellos no, no gobiernan No dictan leyes Ellos no, no gobiernan No dictan leyes Ellos no, no gobiernan Se roban el dinero que es para el pueblo Ladrones de camisa blanca y curtido el cuero Con tanta ciberguesura cuando posturan Hablan puras mentiras, se ríen y se burlan Hasta visitan a los barrios más alejados Supuestamente para saber que les ha faltado Pero cuando ya están arriba ya no hay sonrisas Y solo los encuentras bajo cita y a las frisas Porque lo único que querían era llegar A las arcas del país y desfalcar Y así robarse todo lo que pudieran Para asegurarse toda una vida entera No les basta con eso, también extorsionan Encarcelanse hay testigos y nadie reacciona La mafia organizada es la que presiona Y va campante disfrazada de otra persona Ladrones de camisa blanca y curtido el cuero Y va campante disfrazada de otro tipo con Y va campante disfrazada de la policía Y va campante jene Me prego de la leche lavada, ya modo mío Prego solo la serrera, ingracio Dio Rebelle et l'attitude dans la street Pas besoin de liquide, toute wheat pour te liquider Mais t'es qui toi pour décider Tes idées on les envoie chier Au revoir à tous qu'on est bernés Attends de voir comment on va vous contrer Sur votre sentier, vous allez perdre votre dentier Faites votre vie satanisé, votre système, vos lois Rendez-nous notre liberté Faites votre système Dem, Dem, Dem Faites votre vie satanisé, Faites Amen Ellos no, nos gobiernan Los dictandegens Ellos no, nos gobiernan Los dictandegens Ellos no, nos gobiernan Sabemos lo que pasa Tú quieres que te voten y seguir cogiendo bata Lo manipulan todos por sus propios intereses Por eso ponen leyes, todas con dinero de por medio Les llega el oro y todo lo que brilla Dicen que mi pinta y tu persona, rata que deambula por alcantarilla Hipocresía, viven todos los días, habéis cargado la puta economía La armonía natural no la llenan de agonía No darán la cara por pura cobardía Su falta de empatía hacia millones de personas Demuestran el lugar artificial En esta porquería Tú le salvas el culo y ellos te abandonan Trabajan con la parte de la moneda No olvides el 11S y la falsa bandera Ladrones, ladrones de esa cueca y corbata Trabajan bajo sus propios intereses Venden todo lo que está a su alcance Mientras que el pueblo padece Crecen sus robos aliados con la prensa comprada Haciendo de estos delincuentes Inocentes en campañas artimañas con la que te ofrece Propuesta, apuesta, apuesta a su favor Seguido de engaños se llena el bolsillo Incrementando sus bienes con quienes Vienen realizando sus tratos ocultos No se detiene, obtiene lo que quiere Y muy tarde el pueblo se entera Después de lo robó se niega, miente Pero no es que critiquen y me fijen Como si fuera un problema personal Pero esto involucra a todos los que sufren y quieren Un cambio y una mejora a sus esperanzas Sus derechos como ciudadano burlado por un ladrón Que solo trabaja por sus intereses Con aliados empresarios que pagan por su dignidad A cambio de favores cuando este gana ofrece lo que ellos quieren Nadrones de saco y corbata Siempre maltratan y son pura rata Con saco y corbata Cuidado que si hablas porque ellos te matan Que cuenten sus mentiras a los típicos borregos Que después de tanto tiempo nosotros no somos ciegos Ellos saben, si saben, lo que es la realidad Al país lo están jodiendo y no quieren aceptar Que roban millones y que sus acciones son el cáncer de este pueblo La gente necesita cosas buenas y algo nuevo Roban a manos llenas y compran de todo Y nos muriendo de hambre por la crisis y ni modo Dicen que el que trenza no avanza Como dice el refrán Si luchas por tus derechos ya te quieren arrestar Cuando son las elecciones hasta llegan a tu casa Te dan unas playeras y que ellos son de confianza ¿En serio? Con eso no van a comer Es una vida de rico con lo que ganan al mes ¿Verdad que no? Yo en mis versos lo destaco Dicen que ellos son honestos y andan aliados al narco Pero no, no creer en lo que dicen, no Ladrones de saco y corbata Ellos no nos gobiernan Nos dictan de que Ellos no nos gobiernan Nos dictan de que Ellos no nos gobiernan Marionetas del estado Que solo favorecen a sus intereses Regalando migajas al pueblo Cuando están de campaña Nick Bass Metáfora Hermano Zona de Arriesgo Y Erika 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 Erika